Llamamos para anunciar Y las virtudes también Nos llamamos a su luz Es el pueblo de Dios Llamamos para anunciar Llamamos para anunciar Llamamos para anunciar Y las virtudes también Llamamos para anunciar Llamamos para anunciar Y las virtudes también Llamamos para anunciar Los мешadores de esperanza Y las virtudes también Llamamos para anunciar Es el pueblo de Dios Somos un pueblo de Dios, 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 tú sigues salvando cada día, Señor, a las personas de su pecado, Señor, perdonándonos de todos. Gracias te doy, Señor, por nuestra hermana, que en este momento haya decidido bautizarse en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermana Amparo Macías Viverol, yo como ministro de Jesucristo y de la iglesia apostólica, la bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y el Señor le dé el don de su Espíritu Santo, y escriba su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Quiero ganar, porque en la transformación se vivió Con mi corazón, los caracolos, los cantadores Y ayudar con el futuro, que seguirme en su camino ¡Gloria a Dios! Ahora sí, vamos a decir, hermanos, dejo de gracias al Señor Jesucristo Porque el Señor siguió obrando, dice la Biblia He aquí algo que impide que yo sea bautizado Hay muchas personas ahí con ustedes que no se han decidido ¡Decígase! Voy a pedir a Marcos que tomen esa alabanza ¡Decídete! Amén Todavía la puerta está abierta Cuando ya se cierren la puerta, pues ya no va a poder hacer nada Decídase, bautizarse en el nombre de Jesucristo Amén 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 Decídeme, decídeme, a una fiesta estás, levántate y descartete, que ha llegado dolor, la gloria de que te merece, si no estoy aprendido, decídeme, Decídeme, la puerta se cerrará, decídeme, decídeme, a una fiesta estás, y la adora también, cuando querrás aceptar, hoy te es muy lamentable, será mirarte y llorar, Decídeme, decídeme, la puerta se cerrará, decídeme, decídeme, a una fiesta estás, Andas muy cerca de Cristo, resumarás también, ahora tú eres dichoso, no es de todos creer, Decídeme, decídeme, la puerta se cerrará, decídeme, decídeme, a una fiesta estás, Decídeme, decídeme, la puerta se cerrará, decídeme, decídeme, a una fiesta estás, Decídeme, decídeme, a una fiesta estás, decídeme, a una fiesta estás, Decídeme, a una fiesta estás, decídeme, a una fiesta estás,